Hoy os traigo un recetón increíble, la mejor manera de comer sandía en verano. Está inspirado en una ensalada griega y lo vamos a llevar a la luna. Necesitas una buena sandía, córtala sin mucho cuidado y le vas quitando también la cáscara y quedándote solamente con la carne. Y te vas cortando trozos irregulares, pero más o menos de un tamaño parecido. Y cuando tengas toda la sandía cortada, vas a coger un limón, un rallador y le vas a rallar un montón de ralladura de limón por encima. Corta ahora el limón a la mitad y echas el zumo de este medio limón en un frasco. Le pones una puntita de sal, pimienta negra recién molida, un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra y para terminar un toque de ají molido. Y si no tienes ají molido, cualquier chile no muy picante que te guste. Cierras el bote, agitas bien y lo tienes al loro porque ya no queda nada. Y ahora vas a ponerle unos trocitos de queso feta por encima. Unas almendras tostadas o fritas con sal que vas a cortar en trocitos chiquititos con el cuchillo por encima para que te vayas pudiendo encontrar trocitos de almendra, de queso, de sandía y se forme un auténtico festival. Vuelve a agitar el aliño, mézclalo todo bien, se lo echas por encima. Lo terminas con unas hojitas de menta. Ensalada de sandía y feta increíble. Bestial. 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 Bestial.